Ya 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 ¡Oh! 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 ¡Mijo, prema, reto, prema, ¿qué haces? ¡Hasí, hasí, lú, hazé, lú! ¡Kí, eh, tú, maná, ¿qué? ¡Choreí, né, laló! ¡Koú, shukhá, ¿páí, gállú! ¡Hó, báví, lú, ní, ¡tháre, bánchí, bí, ¡qué, mítí! ¡Tobí, ná, mú, é, ¡ká! ¡Tathá, bí, mú, máná, páé, tá, té, bálam, má, ¡jí, bána, chú, a, ¡dí, ká! ¡Kí, dó, xá, ¡kállí, mú, bángí, lú, máná, tú! ¡Káhá, káhé, kí, té, mítí, ¡kállú! ¡Káyín, bála, páé, lú! ¡Hó, hó, 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 káyín, bála, páé, lú! ¡Hó, hó, 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 káyín, bála, páé, lú! ¡Cállí, báku, báta, hátá, dharí, tó, rá, dhé, thí, lú, tú, ásá! ¡Hó, hó, 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 sá, rí, ní, sá, páná, tá, hí, gála, rá, tí, káháni, a, dhá, rá, hí, lá, ¡Ké, mítí, tí, lé, kí, ví, ámó, rí, káháni, a, hí, tí, pármá, sá, rí, rá! ¡Kú, áđ, ré, gállú, tú, búlí, mó, pármá, tú, káhó, káhí, kí, é, mítí, kállú! ¡Káhí, bálo, pármá, 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 p